¡O por la mala! ¡Vamos a ganar! Y agradecemos la presencia en el programa de Juan Guaidó. Juan Guaidó, expresidente encargado de Venezuela. Juan, gracias por regresar al programa. ¿Tu reacción a esta amenaza reiterada de Nicolás Maduro? Bueno, como lo hemos dicho, primero, una amenaza. No hay tal inhabilitación. Es persecución judicial a la candidata unitaria en Venezuela. Práctica que tiene Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Por persecución, por tortura, por asesinato político, incluso por reprimir manifestaciones. Un obstáculo que hay que superar en unidad. Y es lo más importante en este momento. Ahora, necesitamos el respaldo de la comunidad internacional, sin duda. Los venezolanos tenemos un límite, que es nuestra vida. Que es físicamente lo que podemos rebatir la persecución de la dictadura. Y en este momento es Maduro quien ha violado absolutamente todas las letras del acuerdo de Barbados. Cuando tú dices a la comunidad internacional, hay varias comunidades internacionales. No hay una unidad en cuanto a eso. ¿Cómo evalúas tú las reuniones que está sosteniendo Juan González con Gustavo Petro hablando de Venezuela? ¿Qué papel puede jugar Petro en la crisis venezolana? Es muy interesante porque durante muchos años nos ha exigido a los venezolanos unidad. Y durante muchos años los venezolanos una y otra vez hemos producido unidad, unión, incluso con la gente en las calles, protestando, manifestándonos, haciendo primarias, logrando derrotar electoralmente incluso a Maduro como en el 2015. Hoy somos nosotros los que le pedimos a la comunidad internacional unidad en torno a la democracia, en torno al respeto al acuerdo de Barbados, a la habilitación de la candidatura de María Corina Machado, en torno a la posibilidad de una elección competitiva en Venezuela para solucionar la crisis que atraviesa nuestro país. Mira, Gustavo Petro no es interlocutor para Maduro. En el mejor de los casos es un mensajero. Es decir, Gustavo Petro, quien hoy no tiene palanca de presión alguna con Nicolás Maduro, me atrevo a decir que es todo lo contrario, que hoy tiene más presión Maduro sobre Petro que al revés, por todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, por lo que significa el territorio venezolano, la presidencia de la FARC y el ELN. Perdona que te interrumpa, hay una parte importante que la voy a citar de un documento que ha salido evacuado de esa reunión en Washington, y es que dice que la situación por la que atraviesa el vecino, un país de Venezuela, en vísperas de sus elecciones presidenciales, se afirma la necesidad de cumplir con lo acordado en Barbados. O sea, están presionando o ratificando que se cumpla. Pero mira, lamentablemente, y debo decirlo con mucha responsabilidad, yo no creo en la palabra de Petro. El presidente Petro ha consistentemente dicho cosas y hace lo contrario. Durante la campaña Petro decía que Maduro era un dictador, y lo primero que hizo fue restablecer relaciones con un dictador. Mandó a un embajador que llegó insultando a la alternativa democrática, lo tuvo que retirar porque tuvo vinculaciones, incluso denuncias en el caso de Colombia. Entonces mira, ojalá que Gustavo Petro pueda servir de buen mensajero con Nicolás Maduro. No podemos ser inocentes y esperar que haya presión de parte de Petro. Eso no va a pasar. Más que un mediador, un facilitador. Más que un mediador, un mensajero, incluso. Ni siquiera lo vería como un facilitador. Un mensajero, un buen oficiante, para trasladar directamente lo que están pensando los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, alemanes, que se han pronunciado de manera muy clara. Acuerdo de Barbados. Pero, a pesar de lo que a veces se dice por el lado del gobierno de Venezuela, de la actitud de Venezuela, no es la primera vez que Nicolás Maduro amenaza. Vamos a verlo hace algunos años. Pronto los voy a sentar en la mesa otra vez. Por las buenas o por las malas, los vamos a sentar. Pero en Venezuela tiene que haber diálogo. Bueno, ahí estaba Aristóbulo cuando estaba vivo. El de por las buenas o por las malas es una reiteración en el discurso de Nicolás Maduro. Hay cosas que no han cambiado. La amenaza, la persecución, el lenguaje, el tono, el discurso de odio por parte de Nicolás Maduro, su apoyo a grupos terroristas en la región. Aquí lo que tiene que cambiar en este momento, de nuevo, tiene que ser la respuesta. No puede bajarse el tono con la dictadura de Nicolás Maduro, sobre todo entendiendo que solamente responden ante la presión. Cuando se habla de la negociación o se habla de la presión máxima, se está hablando de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. ¿Cómo se puede cumplir con los acuerdos de privado manteniendo inhabilitada a María Corina Machado? Y si se mantiene inhabilitada, ¿estarías tú apoyando a otro candidato que no sea María Corina? Mira, nuestra candidata es María Corina Machado. El proceso de una elección competitiva tiene que ver con la inscripción del candidato y la candidata electa el 22 de octubre por todos los venezolanos. ¿Cómo estaríamos hablando entonces de una elección competitiva o libre, si ni siquiera permiten el derecho a elegir y ser elegido? Y atención con esto, porque nos quieren distraer únicamente con el tema de la habilitación, que es un acuerdo, insisto, firmado por esa dictadura. Compromiso con los Estados Unidos y con los países que cumplen a ese proceso. Pero hablando de eso, el voto de los venezolanos en el exterior, por ejemplo. Somos 8 millones de venezolanos en el exterior, casi más de 4 millones, por cierto, en edad para votar y dispuestos además a hacer eso también es una exigencia, por cierto, del acuerdo de Barbados. Lamentablemente el tiempo en televisión vuela. ¿Va a haber elecciones? ¿Va a participar María Corina como candidata? Va a haber elecciones en el 2024, va nuestra candidata unitaria a participar y a poder inscribirse y ese es el reto que tenemos ahora. La pelota está en el lado de la dictadura. Por las buenas o por las malas, ellos tienen que hacer elección presidencial. Ahora la escuchan a Petro, que le llegue el mensaje que le mandó Petro y también, por cierto, que se manifestó Lula. El que mantiene el auciaje todavía, por cierto, es López Obrador de México. No ha dicho nada, es que habla muy lento, a lo mejor acelera el verbo. Lento pero mucho, ya debería haber hablado sobre la situación de la democracia y derechos humanos en Venezuela. Juan Guaidó, gracias, como siempre. Al volver, conversaremos con el periodista Mario Pentón y el economista Miguel Alejandro Hayes sobre la crisis en el gobierno cubano por el paquetazo económico. Pero antes, aquí tenemos a Juan Cabrera de Ace Restoration Services, ahora con oficinas en Orlando y Miami, con cobertura desde Jacksonville hasta Los Cayos. Ellos son expertos en reparar daños de emergencia en su hogar y eliminar el mojo, el causante de muchos problemas respiratorios y alergias. Juan va a hablarnos más sobre estos temas. Adelante.